Hola, buenas tardes. Domingo 3 de marzo de 2019. Domingo 3 de 2019. Estamos con este ejemplar de Olmo Común, que va a cumplir su... empezamos su sexta temporada y nada, vamos a hacerle un poquito de mantenimiento. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser podar una rama que he visto por aquí que estaba seca. Aquí la tenemos. Rama que se seca, pues vaya usted a saber la causa, pero rama seca. Bien, cuando hicimos la poda de nuestro ápice, dijimos que esperaríamos un poquito más adelante para definir un poquito más. Entonces, tras aquella poda que hicimos, nos decantamos por esta ramita que tenemos aquí, que la colocamos ya un poquito cogida con el mismo ápice para que se quedara recta hacia arriba. Y aunque esa es nuestra rama, vamos a podar un poquito más arriba como un recurso de... con vuelta. Con vuelta vamos a dejar una yemita. Una yemita aquí arriba que va a pedir alimento y nos vamos a asegurar que nuestro ápice reciba comida que va también a la yema, a la yema que está más arriba. Cuando veamos que nuestro ápice va funcionando, lo único que tendremos que hacer será podar un trozo de la punta y ya tendremos nuestro ápice funcionando. Bien, la rama vieja, el ápice... Y nada, vamos a hacer ese mantenimiento. Cuando hicimos la poda de ese ápice, la poda anterior, os comentaba que no quería tocar la planta hasta que no viera, porque el olmo tiene la fea costumbre de matar ramas. Entonces, si te decides por alguna, como esta, y luego resulta que está seca, que no tiene vida, porque otra rama que ha salido antes o en el cruce de la rama o alguna cosa de esas toma más fuerza y seca nuestra rama. Y en esta poda vamos a limpiar las que ya estoy viendo que están secas, que no están tirando. Aunque no hagamos la poda la poda completa todavía. Vamos a dejar por ahí algún resto. En la siguiente poda que hagamos, que será en la que cuando esta ramita veamos que empieza a limpiar un poquito, en esa poda la dejaremos sin podar, podaremos el resto de puntas y en esa poda esta ramita empezará a trabajar como nuevo ápice ya definitivo. Ahora mismo simplemente es una de las ramas que está por la parte alta, ni siquiera es la más alta, así que tampoco tiene mucha mucha fuerza, mucha vitalidad. Pero mediante las podas que vamos a realizarle vamos a darle esa vitalidad. Ya os digo, ahora vamos a ir viendo quitando las que sabemos que no están, que están secas, que no están, que no están arreando. Alguna rama vieja, vamos a podar alguna punta alguna punta extraña. Esta, por ejemplo, veis, está creciendo aquí una yema, está brotando una yemita ahí. Esa yemita ha hecho que esta rama se seque entera. La rama que tenía vitalidad, aunque parece que tiene ahí una yema, la vamos a dejar. Pues eso, si no, pues ya tenemos ahí nuestra herramienta de renuevo. Por eso no quiero hacer la poda, la poda completa, porque parece ser que todavía quedan ramas. Veis, aquí pasa lo mismo. Bueno, aquí tenemos otra yemita, aquí detrás, que está arreando con ganas y la rama entera parece que no está viva. Así que lo vamos a dejar también. Y vamos a ir podando lo que sabemos que de una u otra forma iba a ir fuera. Bien, una de las ramas que sabemos que de una u otra forma iba a ir fuera es esta de aquí arriba. Es una rama que ya tiene distintos distintos puntos de corte y es una rama que tiene mucha fuerza ahí arriba. el lápice definitivo quizás esté entre esta rama y la que vamos a dejar ahora. Bueno, el lápice definitivo para dentro de dos años o tres años. Y ya poco a poco nos iremos quitando la parte alta que como veis tiene muchos puntos de poda. Entonces, claro, tenemos que ir rejuveneciendo el árbol o sea, podando algunas ramas que ya lo está haciendo el árbol ya está rejuveneciendo ramas cuando hace esas cosas que os acabo de decir es que lo está rejuveneciendo. Mirad, aquí hay otra. Ahí hay una yemita que está creciendo justo debajo de una rama y aparentemente esa rama está perdiendo vitalidad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo vamos a dejar como va porque tampoco es cuestión de quitar el brote y también cargarnos el brote. Además de quedarnos sin rama nos quedaremos sin brote. Así que si nos interesa lo vamos a dejar. Bien, por aquí arriba hay que quitar competencia. Hay que intentar que no haya tanta tantas interferencias con con el objetivo que buscamos. Cada punta que cortamos es una referencia menos de competencia con con la con la rama que nosotros queremos promocionar. vamos cortando vamos cortando esas puntitas y ya os digo cuando empieza a funcionar el 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 lápice como ápice haremos como hicimos la temporada pasada le dejaremos crecer creo que la temporada pasada estaba sobre un metro o así claro eso hace que la parte baja también vaya tomando fuerza bien por aquí estamos en esas que os digo que no sé de todas formas el siguiente invierno haremos una poda haremos una poda fuerte precisamente para evitar eso que os estoy comentando que las ramas envejecen y el árbol hace su propia su propia selección bueno vamos a ver vamos a ir cortando un poquito a poquito las puntas sobre todo las que se han duran las cambiando la apicalidad de cada punta y poco a poco pues nada intentando hacer unas ramificaciones esta es una de esas ramas que parece que este brote ha cogido más fuerza y ha secado el resto de la rama así que nada le vamos a ir dejando tranquilo lo que sí vamos a hacer es colocar un cinturón de estrangulación para ir promocionando las las ramas bajas apretar aquí un poquito para que las ramas bajas vayan tomando más fuerza recuerdo un comentario de alguna persona en el canal diciendo que como se podían engrosar las ramas bajas o sea como se podían engrosar las ramas haciendo podas haciendo podas pues dejando crecer puntas dejando crecer parte del árbol dejando otras de cerca al menos conduciendo la fuerza si es posible en el crecimiento del árbol bueno pues nada esto es lo que quería mostraros la poda de mantenimiento a nuestro olmo faltan muchas ramas por podar pero ya o por lo menos por acortar pero ya os digo que voy a esperar porque hay algunas que si están brotando bien pero un brote de este estilo puede hacer que toda la rama se vaya no ha pasado en este caso pero aquí en el de enfrente parece que si que si ha ocurrido en esta rama bueno nada lo dicho esperaremos a que broten un poquito bien y ya veremos a ver que ocurre de momento lo que buscábamos que era definir el ápice lo tenemos así que lo voy a dejar porque estoy viendo que hay muchas puntitas que no que no sé si si o si no aquí hay otra igual que parece que está seca y también tiene una yemita justamente en el brote o sea en el cruce en el anillo de inserción de la rama con la rama principal así que lo dicho la vamos a dejar que tiren y a ver por donde por donde sale venga esto es todo como siempre espero que os guste o que ayuden vuestras cosas hasta la próxima ser buenos gracias 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 Gracias.